Saludos, el día de hoy veremos cómo hacer una pulsera con movimientos sencillos y detalles martillados. También veremos cómo hacer un broche que quede seguro. Este trabajo nosotros vamos a utilizar cuentas del número 8 perforadas. Ustedes pueden utilizar otras más pequeñas o las que tengan disponibles. Vamos a usar alambre de acero inoxidable calibre 22. Ustedes pueden usar calibre 20 tal vez o el que entre en sus cuentitas. Vamos a colocarla y como en el tutorial pasado, en la parte 1, vamos a hacer un aro sencillo o un círculo sencillo, de esta forma. Doblamos. Colocamos nuestra piedrita o nuestra cuentita. Giramos. Sostenemos. Y empujamos nuestra piedra o nuestra cuenta. En el tutorial anterior, aquí ya cortábamos, pero en esta ocasión, sostenemos, allí sostenemos y giramos nuestro alambre. Una vuelta. Y vamos a pasar nuestro alambre. Por encima de nuestra piedra. De esta forma. Y vamos a cortar. Y con nuestra pinza de punta plana, también se puede con la otra de punta redonda. Presionamos. Para que nuestra punta quede oculta. Así vamos a hacer las piezas necesarias para nuestra pulsera. En nuestro caso, vamos a hacer 10. Y después vamos a hacer, con lo que vamos a unir nuestras cuentitas, vamos a hacer el 8 o infinito, que lo tenemos en el canal también, en la lista de reproducción de cadenas de eslabones o puntos. Allí pueden encontrar este tipo de trabajo. Vamos a hacer un poco. Vamos a mover a un lado hacia otro. Entre más rápido lo muevan, más rápido se corta. De esta forma, así vamos a hacer las necesarias para unir nuestras cuentas. Nosotros vamos a hacer unas 20 más o menos. Y ahora, lo que vamos a hacer es martillar nuestras piezas. Vamos a martillar esta y los 8. Y aquí estamos con nuestro taz, nuestro martillo. Y vamos a martillar, como decíamos, esta pieza. Lo que vamos a hacer es colocarla aquí en la orillita. Y vamos a dar unos golpes pequeños. Suaves. Volteamos. De esta forma, tenemos martillada nuestra pieza. Ahora, vamos a martillar nuestra figura, nuestra figura de 8 o infinito. Para esto, esta solo la colocamos aquí arriba. Y vamos a cuidar eso precisamente, que no se nos caiga. Vamos a golpear uniformemente. De esta forma. Y también ya tenemos martillada nuestra pieza. Así vamos a martillar todas las piezas que necesitamos para nuestra pulsera. Una vez que las tenemos martilladas, la parte esta está cerrada por la vuelta que hicimos, esta no, que es el inicio. Cuando martillamos, el metal tiende a dilatarse un poco. Entonces, con una pinza, sea así, que tenga una ranura, como se los mostramos en nuestro, en el canal, en la lista de reproducción de herramientas, o pueden usar una pinza dentada. Vamos a sostener y cerramos un poquito. De igual forma, con esta misma pinza dentada, vean, como martillamos, queda un poco abierta nuestra figura número 8, del 8. Cerramos, con esta pinza, o, si tienen esta pinza, que se le hace una ranura, lo tenemos en la lista de reproducción de herramientas. Hace la misma función que la pinza dentada. Entonces, miren, ya tenemos aquí, martillado, nuestras figuras, y nuestras piezas, nuestras cuentas, de igual forma. Vamos a cuidar que queden bien selladas nuestras piezas, que no raspen. Y, en este caso, aquí donde tenemos abierto, vamos a abrir, y colocamos, dos, dos ochos, o dos figuras de infinito. De esta forma. Ahora, en este caso, como una pieza, está cerrada, no podemos abrirla. Vamos a abrir, nuestras figuras, nuestras figuras de 8. y colocamos, y vamos a cerrar, de esta forma. Así vamos a colocar, todas nuestras cuentas, hasta obtener, el largo necesario. Una forma más fácil, de colocar, nuestras piezas, es, tomar, de donde está cerrado, donde está cerrada, nuestra cuenta, abrimos, nuestra figura, de infinito, o de número 8. sellamos, y ahora, vamos a abrir, nuestra cuenta, del lado, donde no está sellado, abrimos, colocamos, y cerramos. Y aquí repetimos el proceso, aquí donde está cerrado, lo que vamos a hacer es, colocamos, nuestro par de, de piezas, de 8, o infinito, y después, colocamos nuestro, abrimos nuestra cuenta, y colocamos. De esta forma, va a ser más fácil, unir nuestra pulsera. Ya que tenemos, casi el largo necesario, para nuestra pulsera, en nuestro caso, ustedes podrían hacer un collar, o unos aretes, en el tutorial de la parte 1, allí pueden ver, cómo hacer unos aretes, pues si es un collar, pues simplemente lo hacen más largo, o el largo que ustedes gusten. Entonces ahora, vamos a hacer nuestro broche, vamos a colocar una cuentita, vamos a hacer un aro pequeño, igual que como al inicio, y en esta ocasión, vamos a hacer un aro, pero más grandote, o más grande, vamos a hacer un aro más grande, donde entrará nuestro, nuestro broche. en este caso, solo vamos a hacer uno, damos nuestra vuelta, cortamos, sellamos, y como martillamos nuestra cuenta, así vamos a martillar esta también, para que luzca, igual que las demás. Ya que la martillamos, vamos a colocarla, en nuestra pulsera, en nuestra pulsera, de esta forma, ya tenemos una parte, de nuestro broche, ahora vamos a hacer, el broche en sí, en el tutorial anterior, les mostramos una forma, en este caso, vamos a hacer uno similar, pero, con un seguro más, vamos a medir unos 3 centímetros, aproximadamente, doblamos, y en esta ocasión, vamos a cerrar, pero no todo, que no quede tan cerrado, como en el broche anterior, que era como este, que queda, bien cerrado, vean, que no quede así, sino que quede, un poco abierto, de esta forma, vamos a hacer, así, como 45 grados, hacemos nuestro aro, donde va a entrar, de esta forma, y vamos a hacer, doblamos ambas, ambas puntas, con cuidado, que recuerden, que quede un poquito abierto, y en este caso, vamos a hacer, un aro, de esta forma, y ahora vamos a hacer, dos aros pequeños, que es donde vamos a colocar, nuestro broche, así, y vamos a sostener, con nuestra pinza, y a girar, envolviendo, vean, envolviendo, ambas puntas, aquí vamos a cortar, cortamos, y sellamos, con nuestra otra pinza, puede ser con esta, o con la pinza dentada, vamos a sellar, nuestra punta, que quede bien oculta, en el caso, de que quede rasposa, pues con una lima, vamos a quitarle, lo que haya quedado, de filoso, de esta forma, tenemos nuestro broche, y, este arito, que hicimos, sirve todavía, más como seguro, ya que quedó abierto, aquí arriba, podemos bajar, vean, allí queda, queda, queda en medio, de nuestro, de esta partecita, donde dejamos abierto, ahora, vamos a colocarlo, en nuestra cuenta, donde está abierto, vean, aquí abrimos, y allí, colocamos nuestro, nuestro broche, de esta forma, ahora vamos a meter, podemos cerrar, vean, de esta forma, queda, totalmente seguro, para sacar, pues simplemente, alzamos, nosotros, la hicimos, un poco grande, para que, podamos mostrarles, como luce, en este caso, quedó más grande, todavía, pero, así luciría, vean, nuestra pulsera, y aquí está el broche, y su cuenta, con su detalle, en comparación, con nuestra pulsera, anterior, si vemos, la diferencia, de martillar, y no martillar, vean, aquí podemos ver, en esta parte, la parte, que está martillada, vean, como brilla más, la que no está martillada, pues, no brilla tanto, de igual forma, en las cuentas, si ven, el detalle, aquí, el detalle, del alambre, que pasa, pues luce, bueno, a nuestro parecer, luce mejor, hay quien le gusta, que luzcan más las piedras, pues este, podría ser el modelo, el modelo, el modelo indicado, de igual forma, si ven aquí, en los aritos, de nuestras cuentas, vean, este brilla más, que este, así quedarían, entonces, nuestras pulseras, y como les decíamos, si ustedes gustan, ir a ver, el tutorial, en la parte 1, pues verán, también, que podemos hacer, en este caso, les vamos a mostrar, aquí los aretes, que hicimos, en el tutorial anterior, así como esto, podrían hacerlos, de esta forma, martillados, con este metal, aquí, y podrían tener, otro, otro diseño, pueden ser, dos cuentitas, pueden ser, tres, cuatro, según el largo, que gusten, o puede ser, solamente una, con esta parte, como ustedes gusten, entonces, esperamos les sirva, lo practiquen, nos dejen, en los comentarios, que les parece, este tipo de trabajos, y pues, les invitamos, a suscribirse, ya que seguiremos, subiendo, más contenido, también, si conocen, alguien, que desea, aprender, este tipo de trabajos, les agradecemos, les compartan, nuestro canal, o este tutorial, sin más, nos vemos, en otro video, o en otro tutorial, bien,